les quiero explicar un poquito la pantalla de trenes de lado sale la marca de los trenes lado salen los números de tu tren acá sale el destino final y esta es la hora de llegada también sale ahí la hora de ritardo que tu tren viene tarde también sale ahí al lado del horario sale la hora de cuánto se va a demorar en llegar último acá sale todas las estaciones en las que va a parar a lo último sale el andén entonces cuando ustedes vengan a tomar trenes no se preocupen si el destino final es otro porque es probable que ustedes se tengan que bajar a la mitad del viaje como nosotros ahora vamos a florencia el tren va a parar en venecia siempre cuando vean el horario vean el número de llegada sobre todo vean el número del tren y con eso no se van a perder jamás fíjense en el número del tren y les van a explicar cuántas estaciones hasta que lleguen a su estilo pero a haberme explicado bien así que eso no es tan difícil en este momento nos hemos subido al nuevo tren que es el tren de tren Charosa Tremio está aquí el tipo de boleto que compramos este es el primer tren que tenemos 4 personas hay para sacar aquí una mesita, esta mesita se puede tirar de esta manera y además de dejarlo por sus zapas y van a poner los partimientos ahí abajo el primero lo hacen y bueno ahí les vamos a mostrar la experiencia que tenemos aquí en este nuevo tren ahora nos vamos a tras florencia tienen los asientos además tienen para poner enchufes en cada uno de los asientos esto no se requisiten ok si mueves eso está moviendo la ventana ¿qué más tiene? no tiene nada más chicos les muestro el snack que te entregan aquí en el tren de tren Charosa te dan una botella de agua así o así un snack puede ser dulce en este caso o salado también te dan un vestible de lección puede ser Coca-Cola, jugo, en este caso hay un café un poquito de latte y también te dan una cosa para poder refrescarte así que eso es todo lo que dan snack en este cortito viaje como una hora y media de viaje